Hola, mi nombre es Alejandro Ragio, soy el encargado de la unidad curricular ética de odontología que está en el tercer semestre. Y bueno, me tienen aquí una vez más, porque quizás ya me hayan visto en el video de presentación de Articulación de Saberes 1, pero esta vez por encargo de la facultad para transmitirles algunas cosas que a entender de la institución son bastante importantes. Primero que nada, además de presentarme, bienvenidos y bienvenidas a la facultad y a la Universidad de la República. Esto es una de las cosas más importantes, aunque parezcan de las más tontas, porque ustedes están ingresando en una institución bien distinta de la que proceden, salvo aquellos que estén repitiendo o que hayan hecho otras carreras, pero quienes ingresan por primera vez están ingresando en una lógica institucional muy diferente a la que conocen del liceo y de otras instituciones. Es una lógica institucional que tiene varias formas de entenderse, pero básicamente a mí me gustaría resaltar en este momento, todo lo que tiene que ver con la autonomía y el co-gobierno. Es decir, somos parte de una universidad que es autónoma del poder político y que a su vez es co-gobernada, es decir, es gobernada por aquellos que la integran, docentes, estudiantes y egresados también. Todavía está discutiéndose la posibilidad del cuarto orden que serían los funcionarios no docentes. Pero en primera instancia esa es la conformación básica que definía nuestra universidad. Y también, junto con esto, o más bien aparejado, viene toda una cuestión que tiene que ver con la ética de la universidad, o con lo que yo llamaría la ética universitaria, mejor dicho. Que tiene que ver con que la inscripción que tiene la Universidad de la República en la sociedad de la cual forma parte, le implica dar cuenta de los problemas que esa sociedad tiene. Le implica investigar los problemas, los principales problemas que nuestra sociedad tiene, a través de la orientación siempre imprescindible de la extensión universitaria, ¿verdad? Que también es una orientación para la propia formación universitaria. Es decir, nosotros formamos como universidad profesionales o investigadores, dependiendo de la orientación que vayan a elegir, si una orientación académica o profesional, formamos profesionales e investigadores que están necesariamente comprometidos en un proceso de formación que los involucra directamente como sujetos éticos. En el sentido de que no se están formando acá para hacer una carrera y irse a vuestras casas o a vuestros ámbitos específicos con el título de abajo del brazo a ejercer la libertad, ¿no? Esto que se conoce como el ejercicio libre de la profesión. Esto sería que es contrario a una ética universitaria que privilegia el conocimiento, la producción del conocimiento, la producción de profesionales e investigadores sobre estas otras cuestiones más de carácter, más ligados a una ética más individualista, liberal, que busca básicamente el beneficio propio, por eso es una ética individualista, la ética liberal clásica, y el interés propio. Bueno, están ingresando, estamos, digo porque yo estoy, en una institución que los va a ubicar necesariamente en este lugar de formandos, pero con una responsabilidad muy particular de ustedes mismos sobre vuestra propia formación. Es decir, repito algunas cosas, estamos hablando de una universidad autónoma, una universidad gobernada, una universidad que es paga por el Estado, esto quiere decir que es paga por el pueblo uruguayo en su conjunto, por la sociedad en su conjunto. Esto ya en sí mismo implica una responsabilidad. Es decir, no es gratis, que ustedes no tengan que desembolsar un peso para ingresar y para hacer sus estudios, no significa que esto sea gratis, esto está siendo pago, ¿verdad?, por la sociedad uruguaya en su conjunto, en mayor o menor grado. Esto es fundamental, me parece, para ubicar o reubicar, o seguir ubicando, esta cuestión de lo que yo denomino ética de la formación universitaria. Es decir, un primer aspecto es este, un aspecto que tiene que ver con el cuidado de la formación en el sentido de la pertinencia social de esa formación y en el sentido de la relevancia que tiene en tanto universitarios. Por otra parte, esta ética de la formación implica que ustedes en tantos sujetos autónomos, no significa esto independientes de cualquier condicionamiento social o histórico, autónomos en tanto capaces de ser críticos, de ser cuestionadores de las realidades con las que ustedes se van a empezar a manejar, esto es especialmente importante en la investigación científica, el ser crítico, el poder cuestionar ciertos dados, ciertos status quo que se nos presentan, ¿verdad? Entonces, esta ética de la formación implica, por un lado, entonces, esta capacidad crítica y simultáneamente implica, además, una capacidad de tomar en vuestras propias manos el propio proceso formativo. Es decir, que la responsabilidad del estudiante universitario, de su propia formación, está en sus propias manos. Y esto es un deber del cual no pueden zafar. Claro, ocurren cosas, por desgracia, y en estos tiempos de pandemia se han incrementado por la propia naturaleza de las cursadas virtuales, las pruebas virtuales, los exámenes virtuales, etcétera, etcétera, se ha, digamos, hipertrofiado algo que es bastante reñido con la ética universitaria y que tiene que ver con el plagio, la copia, el fraude, etcétera. Un conjunto de prácticas absolutamente reñidas con la ética de la formación universitaria que yo estoy tratando de presentarles. De ahí la importancia de, bueno, reconocer, que ustedes puedan reconocer esta nueva inscripción en una nueva institución que además les da una nueva realidad simbólica en la cual ustedes inscribirse. Ustedes ahora lentamente van a pasar a ser universitarios. Entonces, insisto, esto sí es una responsabilidad ética ante la sociedad toda y ante sí mismos también en tantos sujetos éticos. Nos estaremos viendo seguramente en el correr de la carrera. Ya les dije, soy el encargado de ética e identología. Y bueno, vaya de vuelta una bienvenida para todos y todas a la Facultad de Psicología y a la Universidad de la República. Gracias. 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 Gracias.